¿Qué es la música? 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 Lo que quería hablar era que no has tenido un cambio muy simple. Más allá de cómo distribuir la música y hacerse de un hombre y lo que quiera. Yo recuerdo que alguna vez me dijiste que tenías un ritmo en el cerebro. Sí, sí, sí. Sí, exacto. No, yo también me dicen la regla de los achaques porque híjole, yo sí he salido afectuosa. Pero, o sea, ¿qué salud te has tenido que enfrentar y recuperar? Sí, pues cuando yo estaba achata tenía problemas de asma. Después me recuperé. Después mis anginas ya no daban para más, me enfermaban todo el tiempo y ya como por quinto de primaria me operaron. y ya pues descansé, ¿no? Y ya después cuando yo estaba en la secundaria me empezaron a dar dolores de cabeza muy, muy fuertes y muy seguido. Entonces, era un dolor que me impedía incluso tomar clase, que me tiraba. O sea, me acuerdo tanto de una vez que me dolió tanto, estábamos en una como obra de teatro o algo así, estábamos viendo, y me dolió tanto la cabeza que me fui y me acosté en un salón así en el piso y no, no me pudieron parar de ahí porque de verdad me dolía muchísimo. Me demarcaron a mis papás, fueron por mí, me llevaron a hacer estudios con una neuróloga y demás y salió que tengo un quiste en el cerebro. Entonces, pues sí, ya tengo que tener también ciertas solidades también, ¿no? Y me hicieron varios estudios y no puedes ver si crecía, si no crecía, si era benigno, si era maligno, ¿no? Dijeron que era benigno, que estaba muy pequeño, pero sigo todavía en constante chequeo de que no crezca, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí me afectó muchísimo y como, no sé, unas dos, tres semanas después, me detectaron migraña. Entonces, yo creo que es con lo que más lidio todavía porque cuando llego a estresarme de más y es que ese es el problema. Yo soy una persona, pero bien dedicada y bien comprometida, ¿no? Y me gusta ser muy responsable. Entonces, yo recuerdo que en la escuela, o sea, sí me estresaba cuando eran exámenes y demás y me daban las crisis de migraña, ¿no? Y ahí se sumó a la que pues me desvelaba, ¿no? Porque siempre me repartieron entre la escuela, entre el trabajo, entre ensayar y pues sí, era bastante fuerte. Entonces, yo me acuerdo que ya mi último año de secundaria sí fue bien difícil, o sea, en cuestiones de salud sí me enfermaba cada rato, me dolía la cabeza, me mareo, no puedes ver ni la luz, este, quieres vomitar y escalofríos y demás. Y sí, este, es complicado. Pero ya ahorita igual, pues sí, siento que he mejorado considerablemente, ya he estado más estable igual para el tratamiento que tengo y demás. Pues sí, considero que he estado bastante estable. Y sí me llegado a dar, ¿no? Pero pues ya también sé más cómo manejar, que vas conociendo también, cómo son las crisis y demás, ya como que también te relajas igual, meditar y demás. Pero pues sí. 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 Pero pues qué admiración. A mí gracias. Porque, como lo dije desde el principio, eres una persona muy educada. Sí, gracias. Y creo que, aunque los caminos son tan difíciles, ¿de qué se puede? Sí, se puede. Es como yo siempre lo he dicho, o sea, siempre con esfuerzo todo se puede. Mientras tú tengas las ganas, ¿no? Más que nada. Y la verdad es que sí he tenido problemas de salud igual, medio fuertes, pero pues yo siento que nunca sirvo como un impedimento para mí, para lograr hacer lo que yo quiero, ¿no? Y demás. Y creo que también es otra cuestión como aprender a conocerte, también. Aprender a conocer tus límites, ¿no? También qué es lo que puedes o no puedes hacer. Y, pues sí, yo creo que más que nada eso igual, este, trata también de que si me voy a desvelar muy seguido, no sé si es viernes o domingo, pues trato de descansar lo más que pueda, ¿no? Y reponer las horas perdidas también, a lo mejor el lunes y demás. Y sí, pero sí es medio pesado en ese aspecto, sin embargo, yo siento que también es mucha la cuestión de cómo lo abordes tú también como persona. Pero sí, yo considero que nunca ha sido como un impedimento para mí, al contrario. Sí, yo creo que el amor por hacer música, creo que siempre te ha mantenido. Sí, exacto. Y, pues qué chido porque muchas veces, no sé, a alguien le gusta mucho una cosa, pero no encuentra las ganas, no encuentra las motivaciones, no sé si es una apoyada, pero creo que eres un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.